Buenas a todos pues como podéis ver incluso por el título del vídeo hoy os traigo un poquito mis impresiones de la figura de Neendoid the Snake como veis es la caña el precio ya veis ahí que no es especialmente caro si nos fijamos en este tipo de cosas y la verdad yo creo que las delicias de los fama de los fans de de metal gear y de las figuras en general tiene muchísimas posiciones podemos tumbar le podemos poner disparando de lado no sé le podemos poner también la cabeza del snake de playstation no pixelada eso es un detallazo de la leche y bueno luego también comentaros un poquito quería comentaros algo del espomanga esta es la cola que había eso de las 11 y algo la parte de la izquierda desde la gente que aún no ha entrado esto es a punto de entrar tratamos casi media hora y eso llevamos las entradas ya online pero luego dentro bueno al principio miradas estaba bastante bien y quizás la crítica este año por cierto esta estatua de The Witcher es la leche si no la queréis lo de los fans de manga me la podéis mandar a mi casa o os mando la dirección y ahora buscaré hueco bueno aparte de eso es no sé este año el espomanga me ha dejado un poco frío solamente había cosas de dragon ball one piece ataque de los titanes todo muy orientado al consumo bueno aquí habréis visto mis compras de mis dos películas favoritas de mis tres películas favoritas las placas estas de identificación que son la leche y esta novela de metal gear a mendel del nendoroid de snake bueno no sé yo tenía la sensación de que está muy orientado al consumo otros años hay muchísima variedad este es el stand de nendoroid que es la caña la figura que tiene esta gente incluso de cosas que yo no conozco pero bueno no sé ahí salgo yo estoy muy poco actualizado o no estoy o no sigo mucho ánimo últimamente quizás sea eso pero sinceramente salvo este stand el que en el principal reclamo como veréis ahora iba a ser la figura de endoroid snake es que no digáis que no es la polla y luego también no sé decir eso se me ha parecido que está muy en todo el consumo es decir muy muchas cosas para comprar había buenas ofertas sí que es cierto pero todas muy orientadas a las sagas más conocidas sin dar oportunidad casi a las sagas más 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 veteranas o incluso no sé yo esperaba empezar a encontrar algo de rumor y kensing por ejemplo que me encanta en fin este es el ambiente ya a las tres y media de la tarde aquí lo que os decía la reclama de nendoroid snake el ambiente vamos era buen ambiente porque bueno verá que la gente se comporta este tipo de cosas y bueno aquí os dejo que os ha parecido la figura de nendoroid había una de batman chulísima por cierto espero poder comprar en algún momento y si os gustan este tipo de cosas o si habéis ido al expo manga y queréis comentar pues nada lo podéis compartir con la gente que ha ido y a ver y poner las opiniones de las pos del expo manga pues nada gracias por pasaros por el canal y no no no